Vamos a empezar Venga la cumbia Cumbia, noche Cumbia Sabón Para organización A Presetegro Acaquete el famoso Tochito Para Crear Zompi Para Camino y para Zompi Y la banda que nos acompaña hoy Así Así empezamos Para los pequeños seres lenta Para Mala y Moki Sabor Y toda la banda Robin Hood Por ahí tenéis podientes Van a echar de viejo otro más Perdón Para Rojas Esteban Padrino Esta noche Esta es la cumbia de los muertos Mira que buena es pa' bailar Esta es la cumbia de los muertos Y siente que rica es pa' gozar El ingeniero bomber La banda de samurái sabrosa Pitubos de Tepa y Sala Los famosos Chabela Sofa, chagas El chagas La pulina Los mañicudas siempre Van a echar Venga el sabor De bonita ¿Dónde están? Cumbia Venga el sabor 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 Gracias por meter al sabor San Pablo Bancoche Bancoche Venga el sabor Venga el sabor Para el hueso 55 El sabor La poli poli El pequeño César Hueso 61 Y hueso 62 Sabor Para con la chagolín Los chabacos de la plazuela En Guamantla Pantoche Para los buenos En la Roma En Puebla Salud para Cristóbal Esta noche Diego y Daniel El pequeño Cristian La familia Fuentes en el cielo Esta es la cuncia De los muertos Mira que bueno Es pa' bailar Esta es la cuncia La cuncia De los muertos Siente que rica Es pa' goza Así Venga el sabor Venga el sabor Pantoche Venga Parque del cielo Que hay un gran disc En la tierra El ser de Ciso Para Nelly Lo mejor que Dios hizo Pantoche Venga el saludo Para los hijos De María Pantoche Estoluca Guadalajua y Guanajuato Pantoche Pantoche Ajá Van a subir las buenas Plus La pequeña Pocoyo La princesita Jali El famoso Luis El famoso Luis De porcino Anjuelinos De la noche Para Lupita El de chica Es el momento Pacholino Bacatero Axel Chiracatero Para mí Los payasinos Cruz Y todos los monstruos Pantoche El Cuga El famoso doctor Pantoche Chabacos y corazones Con sus metas Para chico Joan Adri Esta es la cancha De los muertos Mira que buena Es pa' bailar Ya llegó el famoso Carmona Siento que rica Va a gozar Esta es la cumbia De los muertos Vale un saludo Para aquí Los machos De la Roma De Puebla Vale vamos a dibujarle A Peri Cabel Para nosotros A la pavozco Para nosotros Para nosotros Para nosotros La pavozco Lanzarita Jali Y la pavozco Para su pijillo Y la pavozco Ya se va Los mejores videos De los Unidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV La perrada De Guadalupe De cola